muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo retro en este caso vamos a hablar de unas criaturas que a mí personalmente me gustan bastante y es de los critters vamos a hacer un repaso a su saga a todo lo que tiene películas series si existen videojuegos y cómics y también vamos a hablar un poquito de ellos que son realmente los critters cómo se reproducen de que se alimentan todo absolutamente todo sobre los critters lo vamos a ver en este vídeo así que si os gustan estas criaturas o no las conocéis es vuestro vídeo para recordarlas o conocerlas vamos con retro los critters comenzamos hoy haremos un repaso completo a estas criaturas desde qué son ellos cómo se reproducen su alimentación y más hasta la franquicia sus películas series juegos si lo subieran todo me acompañas a desvelar los secretos de estos pequeños bichos primero hablaremos de las criaturas los critters que se han descrito muchas veces como erizos gigantes con grandes púas su apariencia varía de una película a otra así que vamos a comentar esas diferencias o variaciones en la primera película parecen ser mucho más pequeños que en el resto de secuelas salvo por el protagonista critter que normalmente suele ser el jefe de la banda pero tampoco siempre y no se les vio tampoco tan peludos sus estómagos se revelan por completo mientras que en las secuelas están completamente cubiertos de pelo su pelaje parece más peinado hacia atrás en lugar de salvaje o puntiagudo como se les ve en las secuelas y sus dientes parecen más agujas que en futuras entregas en una escena de la película original los ojos del critter parecen ser anaranjados en lugar del rojo sangrante que se ve en el resto de las películas pero este aspecto tampoco es que se repita en la segunda película aparecen más grandes que en la primera tienen dientes más grandes con pelaje más grueso y más desordenado que sus predecesores cubriendo además todo su cuerpo excepto los brazos y las piernas además sus dardos venenosos son mucho más grandes la tercera película relata una versión más grande y redondeada de los critters sus rostros y ojos son más grandes con un rojo fluorescente brillante en lugar del rojo apagado y sangrante que tenía en las películas anteriores su pelaje vuelve a ser más grueso esta vez rizado y puntiagudo parece ser más negro que el tinte marrón que se veía en la segunda película la piel también es un poquito más clara que antes en la tercera y cuarta película los critters se ven más o menos iguales en todos los aspectos aunque sus ojos parecen más apagados en la película anterior en la quinta tienen una apariencia similar a su diseño de la primera película su cabello está mucho más desordenado sus dientes se hicieron más pequeños y sus estómagos se quedaron sin pelo de nuevo algunos de ellos también tienen la cabeza calva y se incluye por primera vez una critter de pelaje blanco que además no es mala sino que es buena sus ojos son negros y su rostro en vez de negro es más color carne eso sí la pobre es fea de cojones son criaturas alienígenas cuya dieta es carnívora y son bastante malignos con la capacidad de rodar en forma de bola como si fueran sonic el erizo y combinarse en una esfera que puede rodar causando la destrucción en cuanto a su reproducción se sabe que son ovíparos es decir ponen huevos pero ningún momento se explica cómo producen esos huevos o se muestran rituales de apareamiento el tema de los huevos también es contradictorio en las películas en la 4 se comenta que tardan seis meses en incubarse sin embargo en la 2 y en la 3 vemos como los huevos eclosionan en tan solo unas horas es posible que la eclosión se deba al calor a más temperatura más rapidez de eclosión eso explicaría por qué en las películas 2 y 4 los huevos quedan totalmente inactivos en temperaturas extremadamente frías son criaturas con una inteligencia media pero son capaces de aprender aquellos que más aprendan más inteligentes se harán y por tanto también serán más mortales para el resto de nosotros para cazar tienen tres grandes garras muy afiladas en sus manos tan afiladas como sus dientes además de unas púas en su pelaje que lanzan a voluntad pueden pegar grandes mordiscos o atacar en su forma de bola ya sea individual o formando una esfera gigante en grupo en las dos primeras películas el critter líder siempre suele ser el critter más grande en tamaño aunque en la 2 fuera otro critter disfrazado el concepto de que el critter más grande es el líder se abandonó en la tercera entrega siendo el líder el que tenía el rostro quemado por lejía en la cuarta se presupone que el calvo es el líder porque los calvos son mala gente creo que ya hemos hablado largo entendido sobre ellos así que es el turno de ver que compone a la franquicia critters fue la primera película en estrenarse del género comedia de terror y ciencia ficción en el año 86 fue dirigida por stephen eric en su debut como director y coescrita por domonique muir y don case oper está protagonizada por di wallace emmett walsh billy greenbach y scott grimes en su debut cinematográfico la trama sigue a un grupo de alienígenas pequeños y perudos con comportamiento carnívoro que escapan de dos cazar recompensas que cambian de forma y aterrizan en una pequeña ciudad rural para deleitarse con sus habitantes aunque se cree que se inspiró en el éxito de la película gremlins del 84 de joe dante jerek ha refutado esto en entrevistas señalando que el guión fue escrito por muir mucho antes de que gremlins entrada en producción y posteriormente se sometieron a una reescritura porque habían similitudes entre ambas películas la película recaudó 13,6 millones durante su lanzamiento en eeuu y por tanto generó una franquicia en el sitio web wrote en la película tiene una calificación de aprobación del 52% basada en 21 reseñas con un promedio de 5 con 49 de 10 roger ebert del chicago sun times calificó la película con tres de cuatro estrellas escribiendo lo que hace que critter sea más que una estafa es su humor y su sentido del estilo es una película hecha por personas que deben haberse lo pasado genial haciéndola david newman es el compositor de esta entrega fue tal el éxito de estos seres sobre todo entre el público salió su segunda parte critters 2 de main course dirigida por mick garris en su debut como director y la segunda entrega de la franquicia critters la última en salir en cines es una secuela directa de la anterior escrita por david tony y garris y estar protagonizada por terrence man don keith opper y scott grimes en sus nuevos papeles la trama tiene lugar dos años después de la primera película cuando un grupo de huevos de critter plantados comienzan a eclosionar y reanudan su apetito carnívoro en la ciudad una vez más aunque no recaudó tanto como lo original consiguió 3,8 millones durante su presentación en estados unidos garris tuvo la oportunidad de dirigir después de haber trabajado para spielberg en la serie de televisión amazing stories como guionista garris inicialmente rechazó la oferta de dirigir pero después aceptó ya que él era un gran fanático de la primera película y quería hacer que la secuela fuera una película más aterradora que aquella si lo consiguió o no pues ya es decisión de quien vea la peli en roten tiene una calificación de 27 por ciento de los 11 críticos que pusieron una crítica y fueron críticas además favorables la calificación es del 4 con 25 de 10 está suspencha el crítico de cine roger ebert le dio a la película un 1 de 4 estrellas escribiendo que carece de todo el estilo y el sentido de la diversión de los critters originales y que no tiene ninguna razón de ser hablando de la película varios años después de su lanzamiento el escritor david zoghi declaró en una entrevista con starlock que critters 2 es algo de lo que nunca está satisfecho que exista en su currículum así que delita nicolas spike es el encargado de la música en esta entrega en sustitución de david newman ya lejos del cine en 1991 los critters volvieron para critters 3 dirigida por christine peterson también es el debut cinematográfico de leonardo dicaprio cuando solamente tenía 16 años la principal diferencia en es que esta entrega no se desarrolla en la ciudad de grover's bend y que además se rodó simultáneamente con su secuela critters 4 durante unas vacaciones clifford un hombre viudo y sus hijos annie y johnny recogerá un critter ignorando que se trata de una criatura extremadamente peligrosa y se lo llevan a casa a partir de ahí el resto de bichos recién llegados a la ciudad buscando ese critter empezarán a sembrar el caos la película fue lanzada directamente en vídeo en estados unidos por new line home video el 11 de diciembre del 91 se le otorga a la película la calificación de aprobación del 0% de 6 críticas con una calificación de 2,8 sobre 10 david c williams se encargó de la banda sonora y como he comentado antes critters 4 se rodó a la vez que la anterior y se estrenó un año después en 1992 fue protagonizada por don case oper terence man angela bassett y brad durif fue dirigida por rupert harvey a diferencia de las tres primeras películas esta entrega no tiene lugar en la tierra sino que se sitúa en una futura estación espacial cuando el aguacil charlie mcfaden está a punto de destruir los dos últimos huevos de critter recibe un mensaje en el que se le prohíbe exterminar a esa raza sus órdenes son depositar los huevos en un transbordador espacial pero charlie se queda dentro vagando a partir de entonces por el espacio critters 4 fue lanzada en vhs el 1 de septiembre del 98 por new line home entertainment y después en dvd en 13 de septiembre del 2005 por warner home video peter manning robinson se encarga de la música de esta película hablemos ahora de critters attack la última película estrenada de la saga en 2019 y además por sci fi por temas legales esta película jamás se comercializó como una secuela de las anteriores sino como un reinicio pero hay truquitos señores de igualas que interpretó al personaje principal en la primera entrega regresa en esta película como si fuera la lowry stroke de halloween 2018 y aunque se asumió que la actriz interpretaría a una nueva heroína distinta del personaje de ellen brown a decir verdad la propia wallace confirmó que estaba retomando el mismo papel que hizo en la película original sólo que en este caso ha habido un cambio de nombre a ti a di debido a problemas legales así que realmente critters attacks sería una secuela de la tercera entrega de la saga ya que los eventos de la 4 son totalmente ignorados dry es una joven de 20 años que acepta regañadientes convertirse en la niñera de una de sus profesoras de universidad en su intento por entretener a tris y a jake además de a su hermano pequeño philip dry decide sacarlos de paseo por un sendero rural sin saber que por él pulula a una misteriosa raza alienígena que devora todo lo que encuentra a su paso la película fue lanzada en disco dvd y visualización digital el 23 de julio del 2019 por warner bros home entertainment a diferencia de las otras series de películas de critters todas las clasificadas como pg-13 la película fue lanzada en una versión sin clasificar y una versión estándar con clasificación r debido a que contenía más sangre y más violencia la gran novedad aquí es como dije al inicio que añaden una critter hembra y blanca que además no es villana así que digamos que es como la versión buena de un critter común la película recibió críticas mixtas en roten la película tiene un índice de aprobación del 44 por ciento según 16 críticas la de disgustín le dio a la película 2 de 5 calaveras indicando que la quinta película sufre de un elenco de personajes insípido un ritmo deficiente y lo que es más significativo una falta de diversión russ howard tercero pone la banda sonora de esta película a la vez que se estrenó critters attack también tuvimos una serie web que no tenía nada que ver con esa película ni con todas las demás critters a new binge se estrenó en el canal sadder y sus críticas son muy negativas esta serie si es un reinicio de la franquicia original teniendo lugar en livingston loa y presentando personajes completamente nuevos y un critter con un parche en el ojo rollo nick furia lección y he venido a hablarle de la iniciativa tentador en esta serie los critters llegan a la tierra en una misión secreta para rescatar a un camarada que ha desaparecido en el camino de sus planes hay un grupo de estudiantes de secundaria que son christopher interpretado por joe y morgan su enamorada dana interpretada por steffie chin salvo y su mejor amigo charlie interpretado por found roden los adolescentes pronto reciben ayuda en forma de tres caza recompensas intergalácticos sólo tiene una temporada de ocho episodios de diez minutos cada uno y dada su popularidad es muy difícil que haya una segunda temporada no hay más películas oficiales pero sí que tenemos un cortometraje que se hizo bastante popular y que gustó mucho eso sí no es oficial es un fan film se trata de critters bounty hunter de 2014 donde un caza recompensas decide aceptar un encargo acabar con todos los critters estas maravillosas criaturas no tienen juegos o cómics pero gozan de un grandísimo merchandising con figuras camisetas además de las ediciones en blu-ray que podamos encontrar sobre ellos ya hasta que llegamos hoy este ha sido el repaso a toda la saga de los critters las cinco películas que hay la serie de mierda que por cierto vi un capítulo y algo son capítulos de diez minutos solamente pero pero es que horrible horrible y hemos hablado también sobre que son los critters así que creo que ha salido un vídeo bastante completito y la verdad es que estoy bastante contento con este vídeo ahora solamente espero que os guste Dejarme en comentarios qué opináis sobre los Critters, si los conocíais, si no, si habéis visto todas las películas, solo una, dos, lo que sea. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video!